Hola amigos, bienvenidos a un video más con El Chino TV. Hoy me encuentro en la colonia Tamarindos en Tamazunchale. Se preguntarán, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues hoy los voy a llevar a un lugar muy frecuentado por los tamazunchalenses y foráneos que sin dudar eligen este restaurante para pasársela en familia o con los amigos. El restaurante se llama El Antiguo Chalán, donde vas a encontrar exquisitos platillos como son las playudas, chalamburger y entre otras más. Así que quiero que pongas mucha atención porque te voy a enseñar cómo llegar a este lugar. Y ya lo sabes, avisa a tus vecinos, despierta a los niños y dile a tu abuelita que deje de cuidar a tus nietos para que disfrute de este video. Pues bien amigos, si ustedes vienen de esta parte del centro o vienen de acá de Buenos Aires, van a dirigirse a esta calle y esta cuadra que están viendo solamente tienen que bajar. Una vez llegando a este punto, vamos a entrar por esta parte. Si vienes en carro o vienes caminando, no te preocupes porque como ven, el camino está en perfectas condiciones. Por eso vamos a darle todo derecho hasta llegar al restaurante. ¡Suscríbete al canal! He aquí el restaurante, así que acompáñame porque lo vas a conocer. Bueno amigos, me encuentro aquí con la maestra Guillermina y la maestra Alba. Ellos nos van a dar su punto de opinión sobre este restaurante. Es la primera vez que venimos, oímos, la maestra me invitó, que había visto en la televisión que había un nuevo restaurante aquí. Muy bonito el paisaje, primero que nada, estamos viendo la naturaleza, el río y la música preciosa, música de antaño, de todos los tipos. Y lo que nos hemos comido hoy, hemos estado muy sabrosos. Bueno, aquí la maestra Alba nos va a compartir también qué le pareció lo que es la atención, el lugar, cómo está el ambiente. Muy bueno el servicio, la comida está muy sabrosa y el ambiente y el paisaje también hace que este restaurante esté muy bonito. Bueno amigos, ya escucharon aquí a las amigas, así que no lo duden más. Vengan y visiten este restaurante del antiguo Chala. Encontramos con unos amigos comensales. Vamos a preguntarles qué tal se la estamos pasando aquí entre amigos. ¿Cómo están? Estamos súper bien, padre. ¿Y la comida qué tal? Mire, yo ya tengo tres veces que he venido aquí a este lugar y me ha parecido de lujo. He comido mojarra, he comido hostas de bagre, miren, deliciosas suculentas. Les recomiendo a toda la gente que nos va a escuchar en este momento de que puedan venir aquí y disfrutar del ambiente panorámico súper. que debemos disfrutar todos los que estamos aquí en Tamarín Chalán. Aquí, en este lugar, que es el restaurante Chalán, en Tamarindos, les da una grata bienvenida. Vengan para que constaten lo que puedan brindar los que están al frente de este restaurante Chalán. ¿Y usted, amigo, qué opina? Me da una sensación muy grande que en estos momentos ustedes, como reporteros, sientan lo que debe sentir aquel consumidor que viene a este espacio donde atienden a uno de categoría de lujo. Recomiendo al pueblo tamaxuchalense, a la región, a nivel nacional, que esto es una sensación novedosa. Y esperamos contar con su asistencia para que vean que aquí se le atiende de corazón. Es todo. Bueno, amigos, ya nos encontramos con el amigo el licenciado Fernando y la maestra Lupita Rojas. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto saludarlo. ¿A qué se debió este gran proyecto? ¿En qué año lo iniciaron? Bueno, primeramente, quiero agradecerles, agradecerte, Chino TV, por este espacio que nos brindas. Pues mira, quiero comentarte acerca de que este proyecto, junto aquí con mis esposas y con la familia, estuvimos trabajando en el 2018, que fue un trabajo muy arduo que se estuvo haciendo. Primeramente fue la cimentación de todo este espacio, de este proyecto. Y después estuvimos, a raíz de este proyecto, que dejamos un espacio casi de tres años, por lo que es la cuestión de la pandemia, que ya no se pudieron hacer los trabajos, todo se paralizó. Y posteriormente, a finalizar el 2022, platicando con mi esposa, Lupita, nos gustó, planeamos este proyecto de hacer un restaurante, sobre todo rústico, sobre todo con un concepto, como le llaman, que todo sea natural, por la cuestión del lugar donde nos ubicamos, que es a la orilla de aquí, del paraje Tamarindos, fue como nos nació la idea de hacer este restaurante, y sobre todo traer un ambiente familiar, que la gente pudiera venir, no tan solamente a disgustar de un platillo, sino de tener un contacto con la naturaleza, venir al río, pasar los fines de semana, los días en familia. Fue como empezamos a trabajar en este proyecto, y a través de este proyecto, puedo decirte que estamos muy contentos con mi esposa, y también agradecer a mi familia, a mi hermano, a su esposa, que estuvieron trabajando también con nosotros, porque confiaron también en este proyecto, y sobre todo decirte que son fans tuyos también, que te van a ver a través de este video, estuvimos trabajando, estuvimos planeándolo durante más de un año, un año de arduo trabajo, que fue un trabajo que fue a pico, pala y mano, porque estuvimos por la cuestión del terreno, pero gracias a Dios se pudo lograr este proyecto, así como lo pueden ver, y que más después me gustaría platicarte también la historia, de cómo nació este nombre, pero fue así como nació este proyecto del Antiguo Celan, aquí en el paraje Tamarín. Hola, muy buenas tardes ya, un gustazo para mí, saludarte en vivo, porque somos tu fan. Gracias, gracias. Te hemos visto en el Facebook, a través de YouTube, Facebook, en tu cuenta personal también, y somos seguidores y fans tuyos, déjame, te digo, así como decía mi esposo, para nosotros es un gusto tenerte, Chino TV, a todos, a todos los que nos están viendo en estos momentos, pues es un joven muy entusiasta, y gracias a él, estamos aquí presentes, aquí en el restaurante, el Antiguo Chalán. Bueno, abarcando la parte de la gastronomía de la Huasteca Potosina, sin duda alguna sabemos que es muy rica, riquísima a nivel nacional, estamos internacionalmente también, y decirlo, ¿por qué no? La Huasteca Potosina tiene muy rica, muy rico sazón, sobre todo el sazón, y eso es lo que estamos reinventando, porque sin duda alguna también ya estaba, el sazón de nuestros antiguos, todos los pasados, nuestras abuelas, nos heredaron esa parte, decirte que por ejemplo aquí tenemos las patitas de puerco, va acompañada de vinagre, chilitos y demás especies, que no les voy a comentar, porque es un secreto también de nuestra cocinera estrella, que no quiere salir a las cámaras, pero les mando un fuerte saludo, y pues bueno, digustar también de la playuda, que es un origen oaxaqueño, pero lo estamos haciendo tradicionalmente aquí en la Huasteca Potosina, lleva todos los ingredientes de una masa 100% natural de maíz, lleva el queso oaxaca, que lo conocemos como queso asadero, los frijolitos, pues ya ustedes saben, que los frijolitos fritos y recién salidos de la olla saben mucho mejor, y pues aquí lo acompañamos algunas verduras, pero tiene una carne especial, con un rico sazón, lo conocemos aquí como la carne roja, pero tiene arrachera, ya va acompañándose de sus salsitas, verdad, también típicas de aquí de la región, puede ser verde, puede ser roja, y que creen, tenemos algo que también está funcionando muy bien, y degustando todo el paladar de nuestros clientes, que es la famosa chalamburger, pues fue también a raíz del nombre original, que es el chalán, el antiguo chalán, que voy a hablar un poquito, si me permiten, del antiguo chalán, porque luego me robo yo las cámaras, el antiguo chalán, sin duda aquí, precisamente en el paraje Tamarindos, amigas y amigos, tiene historia este terreno, este lugar, que estamos ubicados aquí en el paraje Tamarindos, en el municipio de Tamazunchale, vengan y visítenos, y por ahí, si ustedes tienen familia, van a saber, que este era un chalán, antiguo chalán, que lo conocemos, donde pasaba, pues la gente, que no contábamos con un puente, como el de hoy, pero podemos recordar, yo me acuerdo, que aquí yo nadaba, chapuceaba y todo, pero a mí me tocó ya ver el puente, pero más atrás, años atrás, pues la gente no podía, no podía accesar al vehículo y todo, y pues estaba un chalán, y pues ahí pasaban hasta los vehículos, los caballos, de verdad, que iban a San Martín, a Chacuhuacanito, que son nuestros aledaños, comunidades y municipios aledaños, y pues bueno, tiene historia este lugar, para nosotros es importante mencionarlo, amigas y amigos, porque eso es lo que también, hace rico este restaurante, hace un poquito más valioso, y al doble y al triple, porque tenemos muchas cosas que contar, y pues bueno, de ahí nace la chalamburguer, por el chalán, y pues es una deliciosa hamburguesa, que también, pues la han degustado, muchos visitantes, comensales, amigas y amigos familiares, y les ha gustado muchísimo, porque tiene otras carnes, además de lo tradicional, como el jamón y demás, pero le damos un toque especial, y algo que les puedo decir, que ese toque especial, es que con una sonrisa, todo sabe mejor, y es el hashtag que tenemos, de nuestro restaurante, este no sé si me estoy apresurando, estoy hablando, no ponga adelante, porque ya ha ganado un millón, tenemos también, tenemos también, es que yo me emociono, amigas, tenemos también, hay un lado de mi esposo, está, si lo gustas, amor, abrir, el típico, se me hace agua la boca, porque a mí en lo especial, me gusta muchísimo, que es el huevo, enojado, no se crean, el huevo en hoja, si, el típico huevito en hoja, que lo vamos a tener, en sus variedades, verdad, lo podemos acompañar, de otros ingredientes, secretos también, pero en especial, con las salsas, típicas del, verdad, típicas de aquí, de nuestra región, como la quipín, verdad, chile quipín y demás, este molcajeteado, también lo podemos hacer, es al gusto, del cliente, vean nomás, también las ricas enchiladas, huastecas, las mejor conocidas, de ajonjolín, tenemos las verdes, tenemos las rojas, que son moritas, o pueden ser de chile rallado, y demás, así es que amigas y amigos, que nos están viendo, en esos momentos, yo los invito, de corazón, los invito que, hagan, pues vengan, y hagan este sueño, en realidad también ustedes, de venir, y comer, y convivir en familia, porque es un restaurante, 100% familiar, el Antiguo Echalán. F***ed and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight, y así amigos, comenzaremos, a degustar, estos exquisitos, platillos, i believe i can fly, mmmm yeah, oh this you crazy mother, I could be learning, you could be learning, to see what's behind these closed doors, but I'm not open to this, oh, I'll always be yours, 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 después de degustar, estos exquisitos, platillos huastecos, hemos llegado al final, y la verdad, en mi experiencia, me la pasé fenomenal, ahora, este el turno, de agradecerles, por su amable atención, este, en serio, exquisitos, algo que quieran agregar, pues antes que todo, Chino, Chino TV, para todas las amigas, amigos que nos están viendo, muchísimas gracias, Chino, por visitarnos, el día de hoy, créeme que mi familia, yo, a nombre de toda mi familia, este, especialmente de mi esposo, de la cocinera, de los que hoy estuvimos aquí, presentes contigo, conviviendo, y sobre todo, disfrutando de estos maravillosos, platillos de la huasteca, potosina, queremos agradecerte, extensamente, y sobre todo, decirles, amigas y amigos, que nos están viendo, el día de hoy, que los esperamos, con los brazos abiertos, mi esposo, yo, atendiendoles, amablemente, sobre todo, con el cariño de siempre, y que nos respalda siempre, con la amabilidad, y la atención, decirles, que a través de la página, en Facebook, van a encontrar, la antigua Chalaz, verdad, de ese nombre, del restaurante, que bueno, hoy el día de hoy, gracias por visitarnos, y sé que lo van a estar viendo, muchos televidentes, pues a través de la página de Facebook, y también de YouTube, verdad, Chino, y pues decirles, que también, en este mes de septiembre, tenemos ofertas, y decirles, que tenemos platillos, de jacicitos, verdad, porque vamos a tratar, de degustar, algo tradicional, típico también, de la región, como sopecitos, flautas, taquitos rojos, y menudo, y algo más, que estará próximamente, a través de la página de Facebook, síganos amigos y amigas, a través de esta página, el antiguo Chalaz, decirles, que de martes a jueves, abrimos en un horario, de 8 a 5 de la tarde, y fines de semana, viernes, sábado y domingo, como hoy, pues bueno, decirles, que a partir de las 8 de la mañana, ya está el Chalaz, el antiguo Chalaz, abierto para todos ustedes, hasta las 8 de la noche, muchísimas gracias Chino, y a todos los que nos están viendo, síganos nuevamente, a través de la página en Facebook, el antiguo Chalaz, restaurante familiar, y sigan sobre todo, al amigo también, Chino TV, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Y no se olviden, de suscribirse, al Chino TV, y el antiguo Chalaz. Mmm, Rosy, me agrada este chico. Chino TV, Chino TV,